Las pymes, las mipymes, las micro, pequeñas y medianas empresas que obviamente sostienen, sí, la economía, están en pleno recuperación económica, algunas todavía ahí tambaleándose el ambiente económico. Y súmele, súmele, la extorsión. La expresión más violenta, le decía hace un momento, según especialistas de la extorsión, pues es el cobro de piso. Es este llamado impuesto criminal que en algunas regiones del país, pues ya se tienen los propios contadores de algunas empresas, ya inclusive tienen un rubro específico para destinar el recurso. A ese nivel hemos llegado, a ese nivel hemos llegado. Le destinen ya un presupuesto, una partida presupuestal a ese cobro de piso. Imagínese la situación por la que está. No me voy tan lejos, el asunto del cobro de piso con los aguacateros y la producción de limón en Michoacán. Pero bueno, retomo la comunicación con el presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, Gerardo Cleto López Becerra. Presidente, te doy la bienvenida y como siempre, gracias, te preguntaba cómo se está midiendo, cómo se está midiendo la extorsión que te decía va desde una llamada telefónica hasta ya el cobro de piso, que es la expresión más violenta de este delito. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Gabriel, buena tarde. Buena tarde al auditorio. Efectivamente, así como lo mencionas, la extorsión va desde una llamada telefónica, desde dar un número de cuenta para que le depositen bajo presión de que, de no hacerlo, puede haber represalias para el negocio, hasta personas que se presentan en los comercios, en los establecimientos, o le marcan el acto a los comerciantes que llevan su mercantía saliendo de central de abasto, yendo por alguna de las avenidas para pedirles, pues sí, alguna cuota, efectivamente. Este tema se vino a manifestar prácticamente después de la pandemia, durante la pandemia con la reducción de la actividad mercantil económica, pues no teníamos registro sobre esto, pero se reactiva la economía y se reactiva justamente estos actos delictivos en contra del comercio en pequeño. Lo que nosotros hemos visto aquí, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, zonas como comercios establecidos en la Gustava Madero, que tienen límite o tienen frontera con Catepec, el Estado de México, comercios establecidos en Iztapalapa, que tienen frontera también con el Estado de México, Nezahualcóyotl, zona de Chaco, todo esto, pero no solamente son los negocios establecidos en la zona fronteriza con el Estado de México, sino también pues hoy lo encontramos en la Condesa, en negocios establecidos en la Condesa, en la Colonia Roma. Nosotros tuvimos, en el caso reciente, establecida ahí cerca en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, un restaurante a que le llaman, le hacen la llamada telefónica, le dan los datos muy específicos de familiares al dueño del establecimiento, a los encargados, y les piden, que les aporten, que les den una cuota, les dan un número de cuenta. Evidentemente aquí, pues las acciones tomadas por los comerciantes establecidos, y en coordinación con autoridades, pues es a rechazar estas presiones, estas solicitudes de cuota. O sea, efectivamente, ha pegado, como tú le dices, ha pegado al comercio, les pega, genera una, primero una inestabilidad, o sea, cuando se llegan, uno ya no sabe si son del crimen organizado, del crimen desorganizado, uno ya no sabe si son de los grupos de Tepito, no son de los grupos de Tepito, de qué familia son, pero te genera una presión, evidentemente te genera una presión. Y el tema, pues, justamente es organizarse para que en los núcleos donde se manifiestan esto, los comerciantes al unísono, organizados, tengan una respuesta negando totalmente a caer en estas presiones. Gabriel. Ya, ya. Oye, ¿qué números tienes en cuanto al número de reportes de los afiliados al Consejo Nacional? Teniendo en cuenta que se habla que inclusive uno de cada 99 de estos casos solamente se denuncia, digo, para tener una idea de dónde está, que estamos viendo solamente el punto, la punta del iceberg. Desde el Consejo Nacional, ¿cómo se está midiendo estas llamadas, estas denuncias, de parte de los miembros siendo víctimas de extorsión? Sí, mira, es muy complicado, como lo acabas de decir. Regularmente cuando a algún dueño de establecimiento le sucede esto, suele ya comentarlo, pues, ya terminando alguna reunión, o suele comentarlo ya en alguna reunión de café. O sea, no, a nadie le gusta decir que está haciendo o que fue presionado y que, pues, le cayó el crimen organizado. Entonces, aquí nosotros en las reuniones, en las pláticas, insistimos en que cuando esto sucede lo manifiesten. No, lo que hemos notado es que el comerciante o el encargado del negocio, pues, no manifiesta, ya sea por pena o ya sea por ira, por coraje, no manifiesta el haber pasado por este acto. Por ejemplo, el crimen organizado toma sus modalidades, ¿eh? No, 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 no se comporta de alguna manera y se van a, cuando hace algunos meses conocimos de que algún despacho jurídico en la zona de Polanco les llamaron para solicitarles, notificándoles o diciéndoles, simulando que tenían una multa muy alta y que, eh, si hacían el pago pronto a tal cuenta de esa multa, este, pues, se iban a evitar una sanción, este, iban a evitar una sanción. Esto lo realizan simulando que son incluso funcionarios de gobierno, funcionarios de alguna dependencia. Ya. Y espantan al encargado, ¿no? Pero esto es una forma de, esto es una modalidad que toma el crimen organizado. ¿Has recibido reportes que derivado de una presión de esta naturaleza, presidente, se han cerrado negocios, se han cerrado pequeños comercios, teniendo en cuenta que, pues, la situación económica, pues, no está muy bollante, no está el horno para bollos. Entonces, ¿se han cerrado derivado de esto? Sí, hay negocios. Conozco el caso de un taller, que, pues, es taller electro, electromecánico, que da servicio a los coches de uso y que le cayó estas solicitudes de pago de piso y cerró el taller y se fue a otro lugar. Sí, conocemos que cuando ya el acoso y la presencia es, el dueño del establecimiento difícilmente puede identificar si es del crimen organizado o desorganizado. O sea, ya, cuando te escriben un recado en un papel, en una hoja y te lo dejan ahí diciéndote que deposite tal, pues, sí, eso, este tipo de cosas, pues, uno las toma y prácticamente las echa a la basura y dices, a ver, aquí, ¿qué hacemos? Pero ya cuando tienes personas que llegan y que te están visitando y te presionan y te tienen identificado, pues, realmente en estos casos, este, la decisión de cambiar, de giro, de cambiar la ubicación de tu establecimiento se toma casi, casi de inmediato. Entonces, sí conocemos de casos en donde bajas la cortina en el lugar donde te he visitado y te vas a operar, vas a trabajar, buscas en otra. Esto es posible en la ciudad de México, en la zona metropolitana, sí, pero, pues, evidentemente en algunas ciudades en donde eres muy fácilmente ubicable, pues, es muy complicado. No, pues... Este, en los casos aquí, el llamado a los comerciantes en pequeño en que puedan ser víctimas de este tipo de extorsiones, pues, es primero a que se den cuenta que no están solos, que si uno paga la extorsión, pues, ya se hace cliente de los criminales y la extorsión no va a parar. Entonces, es importante reunirse, acudir en grupo y buscar el apoyo de las autoridades, Gabriel. Justamente, ya para cerrar, última pregunta. ¿Cuál ha sido el apoyo de las autoridades? ¿Sí se siente ese... esa mano de la autoridad para tratar de evitar cuando se viene una denuncia de esto y poder, digamos, pues, pararlo, parar esta situación, Gerardo? Sí, te puedo decir que en algunos casos, en el centro histórico de la Ciudad de México, la presencia de las autoridades en apoyo de los locatarios, sí se manifiesta, son muy cercanos, hay una comunicación directa, hay, de hecho, chat en donde los comerciantes, los locatarios, tienen contacto directo con las autoridades, con la policía. En otras zonas, es un poco más distante, desafortunadamente, aquí, como que el padrón en Ciudad de México, Estado de México, zona metropolitana, no se ha establecido protocolos generalizados en donde las autoridades puedan atender con la misma atención y prontitud el llamado de las autoridades. Se puede decir que, por ejemplo, pues, ya en algunas... para algunos casos, en la demarcación de la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Iztapalapa, Álvaro Obregón, pues, los casos llegan a ser deficientes. Y otro tema que, en donde sí notamos que ahí todavía las autoridades atienden el problema con ciertos rezagos, es sobre las presiones y los delitos electrónicos, todo esto que se realiza a través de las plataformas. Mientras que los criminales van adelantados en el tema de la extorsión vía plataformas y vía de cobros electrónicos, como que ahí sí falta una atención mayor o que se inviertan mayores recursos, porque ahí también están en el tema de las plataformas, uso de plataformas y medios electrónicos, pues, ahí también es un campo en donde han utilizado los grupos criminales. Sí, como bien comentabas, se adaptan y vaya que se adaptan. Están a la orden del día con la tecnología. Presidente, pues, vamos a estar pendientes de cómo se va desarrollando. Déjame hacerte este comentario. Es un delito que va a la alza. Entonces, pensando en que estamos ya por arrancarnos a este cierre del segundo semestre del 2022, ¿cuál sería tu expectativa frente a esta situación que estamos viviendo? Tanto la económica, obviamente, pues, el tema sanitario que ahí está, que, bueno, ya bajó, pero, bueno, ahí, ahí, finalmente, la inflación que sigue flotando y, obviamente, la inseguridad, presidente. Gabriel, mira, acabas de mencionar algo que es muy importante. El segundo semestre de este año va a ser fundamental para el pequeño comercio. Hemos tenido una economía de sobrevivencia durante más de dos años impactados negativamente por todos los efectos negativos de los cierres que se dieron, por todos los contagios, todas las muertes que se dieron en el pequeño comercio derivado de la crisis sanitaria por el COVID, los contagios del COVID-19. La economía está muy golpeada por los temas inflacionarios, el incremento de los precios que se da, no solamente en los productos de consumo básicos, sino también, por ejemplo, todo lo que traemos de importación que impacta alrededor del 60% de los productos de consumo en el comercio pequeño. Te estoy hablando de los artículos electrónicos, te estoy hablando de telefonía celular, te estoy hablando de todos los aparatos electrónicos, electrodomésticos, todo lo que tiene implementos de importación, pues se está yendo a la alza. Entonces, es cierto que si no mejoramos los temas de seguridad, el tema de seguridad que desafortunadamente es otro de los temas importantes que pega el pequeño comercio, aunado, yendo de la mano al tema de una economía muy emproblemada por el tema inflacionario, estamos teniendo importantes cierres de negocios. Diciembre será mes importante para este cierre del 2022. Agradezco a Gerardo López Becerra, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, que estuvo charlando con nosotros. Muchísimas gracias.